Tan flagrante la violación a los derechos de este joven. Lamento, lamento la violación del gobierno hacia la justicia. Es un preso político. El gobierno le ha ofrecido liberarlo siempre y cuando se declare culpable para lavarse las manos. Que un día todo va a salir a la luz. Uriah dice que no, que no se va a declarar culpable. Y tal vez piensan que aquí está teniéndome y yo voy a debilitarme. No, yo soy fuerte, estoy fuerte en la palabra de Dios, en Cristo y mejor tal vez que no. Su detención, si bien le afecta a él, más le va a afectar a la larga al gobierno y en eso tiene razón. Cuanto más tiempo me tengan aquí a mí, tal vez sea mejor para mí y sea peor para el gobierno el día de mañana. Esto es Cabildeo Digital. ¿Qué es lo que se llama Cabildeo Digital? Quería puntualizar este tema que es dramático en materia de derechos humanos. Hay un juez Amurrio que es el encargado de resolver el destino de este dirigente cocalero, dirigente de las juventudes yungueñas. Es un chico de campo que está hace 20 meses detenido en San Pedro, acusado de tráfico de armas. No le encontraron ni un cortaúñas en el bolsillo, no hay ningún antecedente, ningún indicio, etc. Le han dado detención preventiva, que tú sabes, la detención preventiva es aumentar unos días de detención para que la fiscalía termine su investigación y presente las pruebas contra el acusado. Pero en este caso no, la fiscalía en 20 meses no avanzó ni encontró ninguna prueba. Raúl Luría podrá volver a casa, 20 meses detenido preventivamente por una acusación realizada ante el Ministerio Público por parte del Ministerio de Gobierno, quien lo acusó desde septiembre del 2022 de haber cometido el delito de tráfico ilícito de armas a raíz de los conflictos de Adepcoca. No voy a claudicar porque yo soy inocente y siempre voy a mantener esta palabra de mi inocencia, ¿no? Y agradezco a mi abogado, al doctor, quien gratuitamente me está patrocinando porque no cuento con los recursos económicos para pagar un abogado. Que tal vez piense el ministerio o el ministro un gobierno que sí económicamente tengo y por eso me acusa de tráfico ilícito de armas, de, bueno, de todo, ¿no?, como si fuera un delincuente. Pero lamento, lamento la violación del gobierno hacia la justicia, que un día todo va a salir a la luz y tal vez piensan que aquí está teniéndome y yo voy a debilitarme. No, yo soy fuerte, estoy fuerte en la palabra de Dios, en Cristo, y mejor tal vez que no. Cuanto más tiempo me tengan aquí a mí, tal vez sea mejor para mí y sea peor para el gobierno el día de mañana. Simplemente eso, señor Puebla, gracias. Es un preso político. El gobierno le ha ofrecido liberarlo siempre y cuando se declare culpable para lavarse las manos. Uriah dice que no, que no se va a declarar culpable y que su detención, si bien le afecta a él, más le va a afectar a la larga al gobierno y en eso tiene razón porque es tan flagrante la violación a los derechos de este joven. Bueno, hubo una audiencia en la víspera y este juez Amurrio aceptó finalmente que este joven Raúl Uriah vaya a continuar preso a domicilio. Pero para darle la detención domiciliaria determinó una fianza de 250 mil bolivianos. Cacho, ¿de dónde va a sacar un joven detenido hace 20 meses que no trabaja con la madre enferma a la que él sostenía? ¿De dónde va a sacar 250 mil bolivianos? Además de cuatro garantes, además de esto y del otro. Es una forma de lavarse las manos. El juez Amurrio, que es un títere del Ministerio de Gobierno, acepta la detención domiciliaria para que no le digan que no lo ha hecho, pero con tales condiciones que es imposible de cumplir. Por lo tanto, Uriah seguirá preso muchísimo, muchísimo tiempo. Nunca se le demostró delito alguno. Sin embargo, la presión ejercida por el Ministerio de Gobierno al sistema judicial promovieron que fueron 20 meses los que hasta el presente Raúl Uriah viene cumpliendo en detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Sin embargo, a raíz de esta misma presión que ejerce el Ministerio de Gobierno en la Fiscalía y en el sistema judicial, el juez Marco Antonio Amaru fija una fianza de 250 mil bolivianos, cuatro garantes personales, fianza juratoria y detención domiciliaria sin salidas laborales. Pese a que en la audiencia se le informó de que Raúl Uriah 20 meses no había trabajado, que tiene una madre de la tercera edad a la cual tiene que mantener y que ahora, al salir de prisión, tiene que trabajar. Sin embargo, el Ministerio de Gobierno señaló que no había acreditado si tenía o no la necesidad de trabajar. Imagínense semejante aberración. Uno tendría que acreditar entonces la necesidad que tiene de comer, de sobrevivir, pero esa es la justicia maniatada por el Ministerio de Gobierno. La decisión dictada el día de hoy del juez Marco Antonio Amaru ha sido apelada tanto por el Ministerio de Gobierno como por el Ministerio Público y ha sido también apelada por parte de la defensa, ya que si bien se ha dispuesto la libertad de Raúl Uriah, se ha dispuesto una fianza real en la cual se tiene que presentar un inmueble que tenga el valor de 250.000 bolivianos. Ya en una anterior oportunidad, acreditamos que Raúl Uriah no tenía para inscribir un inmueble de 50.000 bolivianos, mucho menos tiene la posibilidad de inscribir un inmueble de 250.000 bolivianos, porque él no tiene bienes a su nombre, no tiene bienes. Su familia vive en alquiler, al igual que él, que vive con su madre. Apelarán, ¿sabes qué? El Ministerio de Gobierno va a apelar porque no quiere la detención domiciliaria, ni siquiera en esas condiciones, porque quiere una detención preventiva indefinida. Esa figura no existe. Detención preventiva no puede ser indefinida. ¿Qué es eso? Eso, pero claro, la violación de derechos humanos, de las normas, de las leyes, de la Constitución, es pan de todos los días. Qué pena, qué pena, María. Realmente, más allá incluso de una explicación jurídica, incluso hasta que tenga algunos rasgos políticos, es un tema humano. Es un joven que no estuvo en los conflictos de los cocaleros, se han acusado de una cosa que realmente es un invento, y ahora lo están queriendo escarmentar con esta fianza tan terrible. No sé si sus propios compañeros de la época podrían reunir esa cantidad de dinero, que es tremenda, estamos hablando de cerca de, no sé, 40 mil dólares, por decir una cifra aproximada. Es realmente humillar, eso es lo que está aconteciendo, es humillar a Raúl Uriah y en él humillar a todos estos jóvenes cocaleros que cuando hay necesidad de defender sus derechos, sus causas, salen y vienen a la ciudad y se movilizan. Es un grupo, es un sector muy combativo. Están queriendo escarmentar en Raúl Uriah a todos esos jóvenes cocaleros. Realmente es una pena, seguramente la abogada Evelyn Cosío, que es muy, muy comprometida con el sector cocalero, está moviendo ahí todo lo que puede mover en términos legales. Hay una joven dirigente nueva en Adepoca, que quizás también tendrían que conectarse, ver la manera de resolver este tema, pero vuelvo al razonamiento inicial. Es penoso, realmente es muy doloroso lo que ocurre con Raúl Uriah. Esa es la situación de la justicia despótica en Bolivia. Raúl Uriah, presidente de la juventud yungueña, tiene una luz al final del túnel. Finalmente, en apelación estamos seguros que los vocales recapacitarán y aplicarán una medida cautelar menos gravosa, porque una persona a quien se le está juzgando, más aún si es sin pruebas y por hechos políticos y por la presión del Ministerio de Gobierno, no tiene por qué demostrar su inocencia, no tiene por qué permanecer privada de libertad de forma indefinida, que fue el día de hoy el pedido del Ministerio de Gobierno. Hacemos nuevamente un llamado a la reflexión para que jueces y fiscales actúen únicamente ceñidos a la ley, a los principios que establece el derecho y al principio de humanidad. Lamento la violación del gobierno hacia la justicia, que un día todo va a salir a la luz y tal vez... Porque no podemos estar a merced de una tiranía y mucho menos de una dictadura. ¡Despierta Bolivia! Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.